que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de en meridiano por en televisión un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento leo bielo y el mundo le desma más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad que tal muy bien muy bien aquí estamos sobreviviendo el calor y en medio de la entusiasma pero lo peor no es eso cada vez que tú ves algún mensaje dice que viene en tiempos de mayor calor no no solamente eso sino acompañado de apagones porque está preocupado por el costo de la vida y la delincuencia porque en las encuestas esos son los dos temas que más preocupan a la población que preocupa no que están flagelando a la población porque esa es la verdad pero yo creo que en la próxima encuesta va a salir número uno de los apagones porque es candela que nos están dando oye pero por mi casa no se va la luz parece un arbolito el sector donde yo vivo y se va ocho horas corrido hermano prueba que acaba problema acá y más cara entonces fue que aumentó de acuerdo a la lista terrible ya y además nada más de casa que calcula contadora comunicadora y llama de casa y es la que gobierna ya aumentó 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 ya sabe reporte tú sabes que dio órdenes estrictas para que controlemos el aire y con este calor y con este calor es duro es difícil difícil sabes que ustedes digo yo no que yo no que aunque yo quisiera no pude prender el aire porque se fue una luz obvio obvio pero vamos a suponer ocho horas eso es terrible mira hay un detalle ahora digo una pregunta quien puede con esa tripleta nosotros los dominicanos delincuencia apagones y costos de la vida tú no ha oído que la gente y para rematar todos los servicios que la gente se ha atrevido están dañados ya todos los servicios tú no oyes que la gente se ha atrevido a lo peligroso que prácticamente un suicidio de terminar de amanecer en el vehículo encendido por el aire que es un peligro por todo lo que significa el monóxido de carbono y los daños mira el obispo de Higüey de la Alta Gracia Castro ha estado protestando porque dice que el gobierno tiene que hacer algo para controlar los apagones que esto no puede ser Castro debió ser el sustituto del cardenal López Rodríguez para que uno sintiera una voz ahora es el vicepresidente de lo que es la hora del episcopado es decir de ese consejo de gobierno que tienen los obispos y él debió presidirlo también pero en definitiva hay un clamor nacional y es cosa yo creo que yo pertenezco a Edesur que somos menos mortificados en la zona donde yo vivo los apagones no son tan fuertes aunque el viernes hubo uno con una avería pero de verdad que no son tan crígidos como yo oigo el colectivo de las críticas hay que agradecerle a Edesur que por lo menos en mi caso no son tan agresivos los apagones pero evidentemente el país este ha sido un fracaso cambiaron el administrador y ahora que la cosa está dura el problema de ustedes el problema no es el administrador el problema de ustedes de fábrica el problema es es lo que se quiere lo que el equipo eléctrico el plan que tiene el gobierno respecto al sistema eléctrico que lo quiere privatizar todo de acuerdo a nuestro compañero de trabajo el señor Héctor Guzmán Héctor Guzmán el plan es dejar que se deteriore todo el sistema para que eso sirva de excusa para privatizarlo todo pero se le han ido las manos están abusando que los grupos económicos que son los mismos dueños de la generación que incluso controlan de estos generadores que se hicieron no para regalo que el estado tiene una mayoría pero evidentemente el comportamiento de esos grupos tanto así que Punta Catalina que es un éxito el gran proyecto fue de la empresa de los dueños del terreno apropiarse de lo mismo pero el gobierno no tiene que darse cuenta que es un plan fallido como lo es este gobierno un gobierno fallido pero debe de darse cuenta que es un plan fallido porque cuando intentó cuando intentó privatizar Punta Catalina se le han un lío no se le han un lío que lo dejaron de dañar a propósito yo creo que es verdad que es un plan deliberado no, no, no pero sobre todo aquí hay un problema de examen de lo que hace el gobierno y eso incluye la misma oposición en el sentido de que usted se imagina que en la República Dominicana el que tiene el colmadito más pequeño lucha por estar suplido de las principales demandas la gente compra aceite la gente compra pan la gente compra víveres etcétera y eso no falla pero como se le puede explicar al país que al día de hoy las distribuidoras de energía no tienen el aparato para medir el contador el contador no hay contador que en tres años de gobierno bueno en siendo la materia prima que se utiliza para dar el servicio de energía eléctrica no hay ninguna parte ni cables no hay cables pero es que es esto y que la gente cuando se le cita no hay como llaman el otro transformador pero es que es esto oye y eso la gente protesta y lo hace saber dice que le instalan o que tienen que pagar una cantidad determinada y que le instalan el servicio sin medirlo pero yo y la gente se queja de verdad que la gente es más pobre pero no hay una respuesta pero tú te mudas en una casa ¿no es verdad? sí y tú pides un contador no hay contador pero no se lo puede ser y llevamos tres años es verdad que que los cuñados del presidente Danilo era que tenía ese negocio pero no es una explicación nada justifica el deterioro y en algunas ocasiones el colapso de los servicios públicos entonces porque si tú me dijeras a mí la crisis económica pero hermano tú sabes lo cuento que tengo que ir a manejar porque si tú me dices que hay déficit económico y hay insuficiencia pero no este fin de semana cerramos con casi 520 millones de dólares casi cerramos con mil millones de dólares este fin de semana entonces vamos a lo que perdimos con lo que es el carbón para Punta Catalina todo el mundo sabe las mujeres del barrio del campo más lejano saben que hay que comprar el gas propano ¿verdad? Sí eso y como siempre la estufa sorprende pero la gente va y lo compra rápido pero como que Punta Catalina utilizando el carbón y teniendo ahí a los expertos en el tema y de repente lo que conseguimos a 70 dólares la tonelada a comprarla a 400 y primero estuvimos habiendo en el sector privado la misma que nunca le falla ahí nosotros perdimos como ¿cuántos millones? El primer mes perdimos 15 millones de dólares No, pero en este del carbón fue como 200 o 300 millones de dólares Sí, una cantidad no recuerdo cuánto pero fue un viaje Pero estamos hablando de un gobierno especializado y de una demanda que se sabía que no era una sorpresa no es que hubo un problema de algún motor de alguna turbina sino suplir eso Una licitación que había que hacer Y entonces se esperó que eso concluya y hubo que pedirle al presidente un favor al presidente colombiano Sí, pero eso no evitó que perdiéramos unos cuartos como quiera Lo que te estoy diciendo Perdimos unos cuartos como quiera Más de 200 millones de dólares La suerte colombiana la pudimos comprar Pero evidentemente que una falta de planificación Era 70 dólares que estábamos comprando y se terminó comprando a 400 Exactamente Mira Yo no quiero recordarme de eso No me quiero Mira El decreto 282-23 Dice el presidente que es de seguridad ciudadana Con el tema de la compra De seguridad ¿Eh? De seguridad Ajá De la compra del pasaporte electrónico Yo voy a leer aquí un tuit que colgó el colega Francisco Tavares el demócrata Sí Donde él hace una crítica bien interesante Yo le mandé eso Ahí está Lo voy a leer Dice Francisco Tavares Lo que se esconde detrás del decreto 282-23 de seguridad nacional Nada es casual con el tema de los pasaportes electrónicos Para aquellos que entienden de las motivaciones en el decreto son suficientes Las explicaciones en la nota del parásito justificando la decisión de la declaración de la seguridad nacional avalada en que era una decisión obligatoria y urgente para implementar el pasaporte electrónico en el país citando el informe de la OACI y los riesgos del crimen organizado Lo que nunca debe justificarse ni apoyarse es que se contrate con una empresa altamente cuestionada y que expone precisamente la seguridad nacional del Estado dominicano Primero le justifican la impresión de pasaportes y es objetada y denunciada Después una alianza público-privada para tratar de acelerar y hacer posible la operación y finalmente un decreto declarando la adquisición de seguridad nacional Si no hay interés económico multimillonario en medio de esta operación debe estar en juego algo demasiado grande y de un interés personal del presidente Luis Abinader ¿Cómo es posible que desde el gobierno dominicano se le entreguen todos los datos biométricos a los dominicanos a una empresa de capital haitiano cuyo principal accionista ha sido sancionado por sus vínculos con el financiamiento de bandas en Haití Nos estamos volviendo locos Perdimos el juicio No existen límites De cara a los compromisos de pagar los favores que se recibieron en campaña No puede ser posible A eso no hay que agregarle nada más No Eso tú le puedes agregar que se ha blindado el contrato porque eso declararon seguridad nacional para que No hay que agregarle nada más Ha gustado su comentario pero yo eso es para que esté encima de los temas de compras de contrataciones de cualquier demanda y aquí que se ha hecho extraordinario el tema de los constitucionalistas vamos a esperar que aparezcan algunos y observen porque al fin y al cabo ¿Y la marcha verde dónde está? Ya que ya no es verde Los ultranacionalistas No La marcha verde se convirtió con Y anticorrupción ¿Dónde están? Con el tema de que a la mar se convirtieron medio azules Es que son azules Ahora sería la marcha azul Pero tú sabes que los constitucionalistas han ganado mucho dinero con los temas de interés constitucional pero parece que para eso no hay Creo que la firma que terminó ganando el contrato se llama Mida ¿Vinicito? Claro que no Pero vamos por parte Que dicho sea de paso Vinicito debiera interesarle el tema de Mida y de lo que pasa también en el área del Ministerio de Energía y Minas Porque el verdadero empresario y dueño de la empresa ganadora es el empresario haitiano que Canadá ha sancionado ¿La transparencia se fue pique ahí? El empresario que Canadá que es Bill no recuerdo el apellido tiene nada menos que el asesor económico en el palacio el señor Portes y tiene entonces una viceministra en Energía y Minas y otro personaje importante que tiene que ver con la compra de combustible a nivel internacional y entonces esa empresa es la que ha ganado eso Si este país tuviese lamentablemente que como que dicho sea de paso el tema oye la identidad que debiera Vinicito meterse la identidad nuestra queda en manos de un haitiano El trabajo que han hecho aquí con yo diría que también deliberado yo me niego a creerlo pero parece que sí con destruir el sistema educativo la conciencia social y mantener en el oscurantismo a la población dominicana le ha dado resultados a los políticos porque la verdad es que si uno ve los resultados que ha dado este gobierno no votaron dominicanos por ello porque reitero en materia económica ha sido un desastre miren como ahora están tratando de manejar el asunto a través de una serie de informaciones pero al final del camino viste la información de pro competencia de verdad de que hay una serie de despruntos en alerta roja en alerta amarilla y en alerta verde porque están por las nubes yo te voy a decir el gobierno tiene quejas y el gobierno diciendo que la inversión está cedida el gobierno tiene quejas pero cada rato sale un guiñapo porque todo lo que dice pro competencia es verdad pero en este momento que hubo la dificultad con el director de compras y que dijo que los medicamentos de altos costos no son y ahora que aparezca tú sabes que indolencia es y ahora que aparezca desde el gobierno pro competencia la hija de Chu diciéndole la verdad lo que se le ha dicho en todo este tiempo al gobierno de que esos productos están en capacidad de consumir ahorita aparece pro consumidor peleando con pro competencia los dos pro pro consumidor y pro competencia o el ministerio de industria y comercio diciendo que se equivocaron ahí mira qué pasa cuando tú ves lo que ha pasado desde el punto de vista económico especialmente con el manejo del precio de los alimentos que nos dejan de subir y que le dan como como un gancho una combinación que ni 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 ¿quién te digo? ni Mike Tyson noquea la información del gobierno está el tema de que por ejemplo la delincuencia se atreve con la delincuencia no te ríe se atreve a decir que son usadores que la delincuencia ha bajado y cada vez que tú vas a los medios de comunicación o vas a las redes la primera noticia de todos los medios es un acto de delincuencia no tanto en los periódicos porque hay como un control ahí pero busca todos los noticieros para que tú veas empiezan las tres primeras noticias es mataron allí robaron aquí matar pero ven acá y ni hablar de lo que ha pasado con todos los servicios no quiero seguir hablando del tema ahora ¿cuáles eran digamos los dos discursos que más o menos le estaban dando resultados al gobierno la transparencia y la falta de corrupción bueno ellos mismos se encargaron a través de las auditorías de la contraloría de determinar que no hay ninguna transparencia y que no hay ninguno en control y que no es verdad como dice el presidente en un anuncio estoy cuidando cada peso del pueblo dominicano mentira ahí vemos todos los las irregularidades lo otro era corrupción ¿verdad? bueno a propósito de que hace una semana dos semanas paliza ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM él dijo que iban a depurar a cada miembro del PRM que se inscribiera como candidato para evitar que el narcotráfico o cualquier corrupto o cualquier persona que esté vinculada a un acto doloso se inscriba ¿verdad? eso a propósito de que se ha descubierto que hay una cantidad impresionante de miembros del PRM que deben estar traditados por el tema del narcotráfico pues miren esta información un viejo que me ayude miren esta información diputados y el funcionario perseguido por el ministerio público formalizaron precandidaturas en PRM y le cobraron hasta un millón de pesos de manera anticipada porque había que ir al banco y ahí voy a mencionar los nombres de los que se inscribieron que están vinculados a algún acto de doloso porque por un mal manejo en el estado o porque están vinculados al narcotráfico o incluso vinculados a los casos de corrupción del pasado gobierno y aquí dice el diputado Nelson Malmolejo Gil Falcón Faustina Guerrero Cabrera esa es diputada de alto mayor Falcón Héctor Félix Félix diputado Partido Revolucionario ¿verdad? Pedernales Rosa Amalia Pilares diputada del PRM en La Vega esa es de Mickey López José Miguel López regidor PRM hijo de Mickey López Celio Moya diputado del PRM ese gori de aquí de la capital la circuncreción 3 José Luis Valera escúchame ese Moya es del caso de los casinos y de que Peralta y Donald Guerrero están presos en Ajayos pero él no José Chánchez besito ay besito y que ¿en qué está ese? diputado no sé su candidatura Adán Peguero también está vinculado a un asunto si no Adán es con impostor ok Mérido Torres titulación Calamar Calamar Elsa de León no sé es gobernadora de Samaná esa fue la que dijo el tipo de acta aquella que la son no pero entonces por eso es sencillo bueno y por ahí sigue entonces Juan Maldonado ahí también hay como una nebulosa en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción y para qué este libro si quiere reelegir mi gran pregunta pero qué es lo que te va a ofertar hay un detalle usted va a leer entonces lo otro manejo eficiente de las finanzas públicas ¿puedo hablar de eso? no puedo hablar de eso usted busca el ejercicio presupuestario y todos los años se queda por debajo en el gasto de capital principal instrumento de un gobierno para catalizar el crecimiento y para crear un ambiente de productividad y hacer un país competitivo a través de la inversión pública crear empleo no se queda por atrás ahora botellas si hay ahí se ha sido efectivo después el último el último informe que yo tengo es de que había más de 50.000 botellas pero yo eso también por encima lo que pasa es que las botellas que van en este año no la no se no se no se ha podido ver pero de seguro que está ya cercano a los 30.000 es decir yo no sé por aquí usted tiene la respuesta no la tengo lo que sí que paliza que dijo que en el caso de es verdad que por asunto de ley hasta que no hay una sentencia definitiva puede ser partícipe pero quien se anticipó fue paliza para decir que no iban a participar y el partido tiene ese derecho para concertar o no pero que por demás la otra campaña la dirigió paliza pero hay más detalles la otra campaña con miguel gutiérrez el de santiago que pagó la campaña de santiago el señor que estuvo por allá por aso y el acrisolado de darlo estrella era un beneficiario de la causa beneficiario de la causa un empresario no permite eso por la causa no un empresario no permite que le financien el marco el del sur el de asua también padre de la casa que está en Estados Unidos esa gente sus contribuciones fue a los directores de campaña que la dieron y ni hablar del estímulo al transfugismo la adquisición de los nuevos alcaldes mediante compras y nombramientos el otro día le decía a una diputada una de ahí de Barahona que le dice a los compañeros miren nos fuimos hay unos empleos estamos trabajando en eso si yo lo escuché yo lo escuché una barbaridad y el en el caso el de las terrenas el está peleando pero se va a tener que estar tranquilo yo me fui porque me prometieron que me van a dar me van a reservar por la palabra que utilizó la candidatura a alcalde y el del cabrera el del cabrera o las terrenas ocuparon el hospital público por ahí empleados vamos a la pausa yo quiero seguir peleando ya hoy es viernes tamboril te saluda los regidores del PRM tamboril te saluda vamos a la pausa